Hay lluvia, es asociado al paso de un nuevo frente frío. Este frente frío aporta un descenso en la temperatura, pero lo más importante es el incremento en las precipitaciones para Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Atención con eso porque también esperamos importantes periodos de descargas eléctricas, así que hay que tomarlo en cuenta. Hablamos principalmente de este jueves en la ciudad y el valor máximo, 36 grados. Reitero, el ambiente es caluroso, el cielo parcialmente soleado y ya por la noche esperamos una temperatura de 22 grados, fresco, mayormente nublado, viento del norte, la lluvia y la actividad eléctrica, estimamos, está latente al finalizar la jornada. También el viento del norte nos acompaña y esto precisamente nos indica la llegada del frente frío para el próximo viernes. Disminuye la temperatura de un día para otro 10 grados menos, mínima de 18 y máxima de 26, mayormente nublado con lluvia y viento. El sábado hay precipitaciones matutinas, mínima de 17, máxima de 28 grados, la nubosidad es media y ya después durante la tarde y noche no esperamos lluvia. Incluso hay un cielo soleado para el próximo domingo con 33 grados como máxima. Temporalmente otra vez aumenta la temperatura, otra vez caluroso, pero luego durante lunes va a llegar otro frente frío. Medio nublado con viento, mínima de 16, máxima de 29 grados. Martes parcialmente soleado, 15 como mínima y máxima de 24 grados. Y hasta el próximo martes, la probabilidad de lluvia está descartada. Hoy en puntos como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, esperamos el cielo parcialmente soleado. La máxima en definitiva es alta, 35 a 37 grados, con este ambiente caluroso y la lluvia está latente durante esta noche. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso día. Hasta mañana y cuídense mucho.